La, 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 la Será que voy a enamorarme, serás tú quien va a conquistarme contigo Todo en mí se debilita, será que eres el indicado El que borrara mi pasado, mi corazón por ti se rehabilita Y comienza a girar, me dejo llevar, por esta ruleta de amor Y yo no, no sé qué pasará, si vienes y vas, si estás a mi lado, mi amor, ¿qué más da? La, 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 la Sé que tienes lo que yo quiero, y tengo más ganas que miedo Un beso tuyo es mi medicina Hoy quiero empezar desde cero, tus ojos me dan algo nuevo Mi corazón da vueltas noche y día Y comienza a girar, me dejo llevar, por esta ruleta de amor Y yo no, no sé qué pasará, si vienes y vas, si estás a mi lado, mi amor, ¿qué más da? Escribir esta canción, sabiendo que tú, no sabes de música, qué ironía No sé qué pasará, si vienes y vas, si estás a mi lado, mi amor, ¿qué más da? La, 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 la Me dejo llevar por esta ruleta de amor Y yo no, no sé qué pasará Si vienes y vas, si estás a mi lado Mi amor, ¿qué más da? Escribe esta canción Sabiendo que tú no sabes de música Qué ironía, no sé qué pasará Si vienes y vas, si estás a mi lado